Sí, como ustedes saben, nosotros hemos sido una de las entidades que desde el principio viene pidiendo la apertura del puente. Estamos convencidos desde el sector y desde los demás sectores también que esto ha sido nada más que de alguna manera un anuncio. Es un cruce con protocolos y medidas que son imposibles de cumplir, por lo cual sigue estando cerrado. Nosotros pedimos la libre circulación entre ciudadanos de dos ciudades que han sido hermanadas durante toda su historia. Y hoy necesitamos, más allá de una cuestión meramente comercial, esta libertad de circulación por muchas cuestiones, como lo pueden ser familiares, temas de salud, o sea, nosotros nos unen muchos lazos. Por esto nos hemos juntado las entidades, conjuntamente, principalmente con el Centro de Industria y Comercio, y hemos trabajado en una juntada, en un reclamo, en una reunión que vamos a hacer. Todas las entidades y toda la ciudadanía también está invitada hoy a las 20 horas en la zona de la Costanera, más propiamente en la zona verde, a donde vamos a hacer este reclamo que es la libre circulación. Estamos pidiendo, bueno, creo que algo que ya un mes y medio entre Salto y Concordia, como así también tiene que serlo en Gualeguaychú, también en Colón, esta libertad de circulación, siempre resguardando algunas cuestiones protocolares que creo que vinieron para quedarse, pero estas no tienen que ser requisitos, imposible de cumplir. Dentro de esos requisitos, ¿cuáles son los que, al menos ustedes, pretenden que sean los principales en sacar? ¿Hay costos que asumir por parte de la gente que quiere cruzar? ¿Cuestiones que tienen que ver con documentación a presentar? Bueno, yo ayer en una nota en un diario, en un periódico digital, decía que el cruce es más difícil que entrar a Dubái. La realidad es que teniendo en cuenta toda la situación económica que viven ambos países, en realidad, es casi poner una barrera para decir no vengan. Yo creo que entre la ciudad de Concordia y Salto trabajando en burbuja, es una idea que nosotros proponíamos, se puede trabajar tranquilamente con un esquema de doble vacunación. Ayer miraba canales nacionales en los que gente que venía del Paraguay o del Perú, en avión, que básicamente es una garrafa arriba del cielo, con la gente encerrada adentro, solamente habían tenido que presentar esquema de doble vacunación. Me parece que acá, en un cruce terrestre, también podríamos hacer este tipo de excepcionalidades, al menos para la gente de Concordia y de Salto. Bueno, hoy lo que nosotros proponemos es una especie de abrazo simbólico, una convocatoria importante que, bueno, que por ahí despierte, más allá de que lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero despierte en la gente que tiene que tomar este tipo de decisiones, en el sector que tiene que tomarlo, que por ahí comprenda cuál es nuestra necesidad. Lo hemos anunciado también en Salto, por lo cual creemos que va a haber gente del otro lado, y también se van a estar sumando gente de Colón y gente de Gualeguaychú, tanto de la Cámara de Comercio como de las asociaciones hoteleras, o sea, la FEGRA, mis pares en Colón y en Gualeguaychú, van a estar también viniendo. Bueno, esperamos, nada, tener otro tipo de respuesta, ahora dejando cualquier tipo de diferencia. No tenemos diferencias y no tenemos coincidencias entre todas las entidades, en que esto tiene que tener libertad de circulación.